El emblemático festival y mundial de tango de Buenos Aires, tradicional citanoal con la música del Río de la Plata, se desarrolla en la capital argentina con una inédita y atractiva propuesta en línea a raíz de la cuarentena que se rige por la pandemia de la COVID-19. La actual edición que comenzó el pasado miércoles y concluye este domingo ofrece diversos contenidos digitales para que los amantes del género y quienes acercan a él por primera vez disfruten desde casa de homenajes a grandes artistas de la cultura tanguera, clases de baile, diálogos y películas. El paso a la virtualidad se resolvió evidentemente con todos los medios tecnológicos que hoy nos aportan la forma de comunicarnos, por ejemplo los artistas grabando desde sus casas con las posibilidades que ellos tienen. La apertura de la actual edición incluyó un gran concierto que celebró la presencia fundamental de la mujer en el tango y un espectáculo de baile protagonizado por campeones de ediciones anteriores del mundial. Sori afirma que el tango ha mostrado a lo largo de su historia que tiene la capacidad de sobreponerse y adaptarse a diversos sucesos como las dos guerras mundiales, anteriores pandemias, cambios sociales y tecnológicos. El tango fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en septiembre de 2009 por un comité intergubernamental del UNESCO al aceptar una propuesta conjunta de Argentina y Uruguay. El Campeonato Mundial de Baile convocó este año a más de 200 bailarines de países como Brasil, Rusia, Argentina, Japón, Colombia, Malasia, Estados Unidos, Uruguay, Italia, República de Corea, Suiza, España, Bolivia y Noruega. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.